¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Reimsage ¡Amigos! Hoy tenemos nuevo parche Aunque aún no se sabe la fecha de este parche ¿Vale? Simplemente nos han dado las notas del diseñador Las notas que han preparado para que veamos lo que se va a venir cuando lo introduzcan Pero antes de empezar decir que Amigos, si queréis saber todo lo que pasa mucho antes que nadie Prácticamente al momento, ¿vale? Síguéisme en Twitter, ¿vale? Caramelo barra baja ESP Por el hecho de que aquí lo pongo todo antes de que... Por lo dicho, antes de que pase en ningún lado ¿Vale? O sea, ahora mismo se lo vais a ver este vídeo de aquí a una hora ¿Vale? Sin embargo, aquí ya lo habréis visto pues una hora antes ¿Vale? Así que lo he dicho Sígueme en mi canal de Twitter llamado... o mi cuenta de Twitter, perdón Caramelo barra baja ESP y listo ¿Vale? También decir que me está gustando mucho el resultado de la serie de Ranked Premade Voy a cambiar las miniaturas, voy a cambiar un par de cositas Porque he visto que haciendo una cosa funcionan mejor que otras Pero bueno, ya queda poco también llegar a la serie de Ranked Premade ¿Vale? Dicho ya todo esto Yo con mi vacito de Coca-Cola por aquí Vamos a ver estas notas del parche que la verdad es que me han parecido bastante mierdas Lo siento mucho, ¿vale? No me han gustado absolutamente nada Porque en la gran mayoría de casos es todo empeorar personajes Porque sí, porque... pandereta, ¿vale? Y vamos a mejorar a otros porque panderetas por dos ¿Vale? O sea, no tiene ningún sentido Vale, vamos a ver esto por aquí Personajes que se utilizan mucho... bueno, hay mucha presencia de ellos Versus personajes que se utilizan mucho para ganar No se utilizan y se pierden, etc. ¿Vale? AS es un personaje que actualmente ha empezado a usarse mucho Por el hecho de que es normal Si hay una mira, vas a coger a AS porque es un buen personaje justamente para eso ¿Vale? Es un buen counter bastante directo de este personaje Además de que puedes destruir muchas más cosas, bla, bla, bla ¿Vale? Más defensa Personajes más utilizados, como he visto por aquí Esto es en consola Wama hay bastante utilizado en consola Tanto Doc como nuestra amiga Melosi ¿Vale? Para nada tiene que ver con las miras ACO que les han metido a todos estos Y en PC como veis, en este caso tres personas es bastante... bueno, todos juntitos Pero bueno, Lesion, Doc y Fenrir Lesion, vaya cagadinha que le están haciendo Tu pelo, cito, que horror, tío, 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 tío Pero bueno, vamos a pasar ya de todo esto ¿Vale? Personajes más vetados, como veis, en PCs Doc Aevi, Jakal y Thatcher Y prácticamente en consola igual, ¿Vale? No en el mismo orden creo, pero bueno, diferente Defensores vetados en consola Fenrir, Capkhan y Kaiz Y en PC, a ver si esto cambia La tenemos, ha cambiado por Mirasolís ¿Vale? Pero Fenrir sigue siendo uno de los personajes Actualmente más vetados, me gusta Vale, mensaje del equipo Antes de hacer nada, la verdad Vamos a ver absolutamente, venga, sí, vamos a ver No, vamos a ver todos los cambios, ¿Vale? Esto, voy a ponerlo aquí en español y no voy a Leer absolutamente nada, solamente lo que hay abajo Porque en resumen, lo que han hecho ha sido Aumentar el daño que las armas Hacen en la barrera Kiva ¿Vale? Es que me podría poner aquí a leer tecnicismo y tal No, pistola, bla, 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 tontaría ¿Vale? Han aumentado el daño que las armas le hacen A la barrera Kiva para que se obstruya mucho Antes, ¿Vale? He aumentado el 10% del daño Va, bla, bla, aumenta el 10% bla, bla, bla Aumentado el 5% bla, bla, bla El daño base del arma, la curva de caída del daño La distancia a la barrera y la resistencia de la barrera Son algunas de las variables que debemos considerar para las 100 armas Bla, 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 bueno, mucho texto La verdad, si queréis leerlo bien Esto, me parece empeorar Obviamente es un gran nerfeo hacia Zami Porque hace que aún más Se rompan aún más fácil Todavía sus barreras Kivas Pero bueno, igualmente, no es un cambio El que le hicieron de que se destruía con disparos No es un cambio tan, tan, tan grande ¿Vale? Eso actualmente sigue utilizando a Zami No tanto como antes, la verdad De hecho, me gustaría ver el El porcentaje de personajes que han ido A ver, lo tenemos aquí ¿Vale? ¿Dónde está Zami? Vale, sigue aquí a Zami en PC Y en consola sí que ha caído bastante Pero bueno, ha caído, no lo sé Me gustaría saber cuál era en el anterior La tenía un temporada antes de detener este cambio Pero bueno, vale Barrera Kiva y tal Listo Y Ana, nerfeito ¿Vale? Se eliminan sus granadas cegadoras Y ahora le meten granadas Peng ¿Vale? Las granadas de Thatcher Las que te inhiben durante 10 segundos Un dispositivo electrónico ¿Por qué esto? Pues no lo sé, tío No lo sé, la verdad Teniendo en cuenta su capacidad para atraer a los defensores Y facilitar oportunidades de refragmentación Para los compañeros de equipo Después de los programas Debería ser una excelente opción de operador Para los jugadores de apoyo Claro, porque todo el mundo utiliza Ese personaje de apoyo No para nada para ser un personaje de punta de lanza Pero bueno, no pasa nada Hay que no valerle mucho más Por lo tanto, bla, bla, bla Lesión Aquí viene más cagadita Daño inicial de la trampa Se reduce de 5 a 3 ¿Vale? Ya sabes que cuando te comes una trampa de lesión Una mina gu Te quita 5 de vida Ahora no Ahora te va a quitar 3 Bueno, cuando digo ahora Me refiero a cuando meten este parche ¿Vale? Temperizador de recarga del gadget Aumenta a 25 segundos Es decir, antes tardaba 20 segundos En que te recargara una mina gu Hasta las 8 Hasta las 8 trampas Si no recuerdo mal Ahora en lugar de tardarte 20 Te va a tardar 25 ¿Vale? Ahora hace menos daño de inicio Y además Vaya por Dios Además encima Tarda más en cargarse Gaches secundarios Aquí no lo pones bien Pero bueno Le eliminan la granada de impacto ¿Vale? Le añaden el dispositivo De bloqueador de observación ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Por qué? Bueno, a ver También hay una cosa No importa ¿Vale? Solo tengo que decir Que aquí No es un cambio Tan, 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 tan Feo ¿Vale? Por el hecho de que actualmente Lesión tiene escopeta ¿Vale? Si actualmente Lesión no tuviera escopeta Lo entendería ¿Vale? No entendería ¿Vale? Igualmente Desde que le metieron la escopeta Es lo más normal Coger y quitarle las granadas de impacto Meter otras cosas Pero bueno Para así tener más utilidad Pero bueno Desde que se eliminó El camuflaje de sus minas Gu Es decir Que antiguamente se hacía invisible Hemos observado cambios positivos En su desempeño A pesar de las minas descubiertas El número de minas activadas por ronda Se ha mantenido relativamente estable Es decir Que no han habido Demasos cambios Entre que las minas eran invisibles Y las minas son visibles ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final la gente Se ha conseguido adaptar ¿Vale? Porque eso es para lo que se hace Todo esto Para mantener la esencia central De la mina Gu Hemos realizado una ligera reducción De su año inicial Nuestra intención es enfatizar La urgencia de retirar la mina Y el temor asociado A encontrar otra No le entiendo entonces La verdad Sigue siendo igual de asqueroso Que te comas una mina Te quite cinco Te quite tres La verdad Pero bueno No pasa nada Cada uno con sus cositas Al final Lo que más te molesta Como tal Es el daño Que te sigue haciendo Si la llevas activada Como tal Pero bueno En cuanto a dispositivos secundarios Creemos que las minas Gu Deberían ser suficientes Para ralentizar los escudos balísticos Y las grandes impactos Le dan demasiada flexibilidad Así que vamos a cambiarlos Por el bloqueador de observación Que también tiene buena sinergia Con su habilidad principal Que brinda protección inicial Aquí te dan la razón lógica ¿Vale? Que en este caso ¿Por qué han hecho esto De quitarle las granadas? Porque un buen combo De las minas Gu ¿Vale? Cuando un escudo se comía La mina Gu O ya no solo un escudo Una persona se comía la mina Gu Algo muy bueno De la granada de impacto ¿Por qué? Porque estaba ralentizado ¿Vale? Me gusta aquí Amigos Vamos con Knock Reducción de presencia de hull Duración aumentada a 30 segundos De 20 ¿Vale? Es decir El tiempo que tarda La habilidad En quitarse como tal ¿Vale? Tú le das Antiguamente eran 20 segundos Lo que tardaba en quitarse Ahora son 30 segundos Ha aumentado 10 segundos Enfriamiento aumentado A 30 segundos De 20 Esto intuye Que se refiere A que ahora va a tardar 30 segundos En enfriarse En lugar de 20 Me imagino ¿No? Pero bueno Los recientes cambios De la granada de fragmentación Junto con un mayor acceso De los operadores Han tenido un impacto negativo En la presencia de Knock Yo que no entiendo gente ¿Por qué demonios No saben O no quieren saber Que por lo que no se usa Actualmente Knock No es porque su habilidad Dure más o menos Si no es Literalmente Y únicamente Porque Actualmente su habilidad Ya no hace Personaje silencioso O sea No se dan cuenta Que literalmente La gente no lo usa por eso ¿Quién carajo Va a utilizar a Knock Para ser invisible A las cámaras Cuando literalmente En el 80% O 90% De las partidas Es Nadie mira cámaras Y imagínate a un operador Que lo que hace Es ser invisible a ellas Amigos En Ubisoft ¿Vale? Si ves esto A la gente se le suda Que la verdad Dure más o dure menos A la gente lo que quiere Es ser totalmente silencioso Con el operador Como era en su momento ¿Vale? Ya que ahí El personaje era bastante fuerte Estaba bastante guapo ¿Daba miedo? Sí Da igual Tiene que haber personajes fuertes Lo he dicho muchas veces Al final estamos haciendo Que Remus y Sips Sea un juego Por y para llorones La verdad O sea No es que Es bastante feo Que Nox se meta a punto Y no lo haya escuchado No es que estaba romeando Haciendo un spawn kill Y ha venido a Nox detrás mía Porque no la escucha Con su paso silencioso Y me ha matado Pues te jodes Aprendes a estar atento A más cosas ¿Vale? La vida dura Y es así Y es así chaval Espabila Cojones Madre mía Que barbaridad Oryx En este caso El brío de Remo Creo que se llama ¿Verdad? Aquí la traducción Un poco extraño Remo Dash Exacto Brío de Remo Ahora Oryx Podrá destruir Los escudos desplegables Bárbaro La verdad Bárbaro Y además También podrá destruir Los escudos De El escudo de Talon Creo que es el escudo de Osa ¿Verdad? Efectivamente Si es así Destruirá el escudo de Osa Increíble Además Romper tanto un escudo Como otro ¿Vale? Tanto romper un escudo desplegable Como el escudo Talon No va a impedir Que sigas avanzando Es decir Si tú inicias con este brío de Remo Te comes un escudo Vas a seguir hacia delante ¿Vale? No te vas a parar en seco Está bastante guapo ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto veas Un escudo de Osa Y una Osa detrás Le vas a enchufar Al escudo de Osa Te lo vas a cargar Y le vas a pegar A la persona que está detrás Porque como dice por aquí El Dash O el brío No se interrumpe Estamos actualizando El brío de Remo De ahora en adelante Los escudos desplegables Y los escudos Talon Ya no actualizarán A Oriz durante la carrera En cambio Serán destruidos Y el pasará Este ajuste se alinea Con las expectativas De los jugadores Especialmente considerando La capacidad existente De Oriz Para atravesar Las barreras esquivas Y las barreras Perdón Y las barricadas reforzadas Sengs Sistema de Proyector Row Recursos Aumentados De 4 Perdón De 3 a 4 ¿Vale? Es decir Solidad Pasa de tener 3 A tener 4 ¿Vale? Hasta aquí Oye pues Bueno Hemos visto un montón de cambios Como tal Ahora se vienen cambios Bastante feos Granada de impacto La explosión Reducida Me han dicho Reducido el daño De las granadas de impacto De 60 a 40 ¿Por qué? Porque Pandereta Literalmente ¿Vale? El radio Disminuido De 3 metros A 2 metros ¿Vale? El radio es Ha sido reducido De 3 A 2 metros ¿El por qué? Bueno Pues ahora parece ser Que hay que ser mucho más Preciso a la hora De lanzar las granadas Porque además de quitar Menos vida También explotan menos ¿Vale? Digamos Su rango de explosión Se ha reducido Aquí ponen Los operadores afectados Pero bueno Son todos operadores Me imagino ¿No? Dice La reducción del radio De explosión Producirá Dos efectos clave Contramedidas Para engañar al impacto Los atacantes Pueden evitarlo Colocando el dispositivo De ruptura Dura Lo más cerca posible Del suelo En las ubicaciones Vale Esto está hecho Para que no se pueda Pues que esto Lo he dicho Esto al final Es un puto juego Para llorones Tío Para llorones Lo siento mucho ¿Vale? Han hecho esto No lo he leído Esto tengo que decir Que no lo había leído antes Esto está hecho Para que cuando Un Thermite Coloque Una carga De demolición En una pared Ahora si lo coloca Abajo La persona Que en este caso Es el defensor Que va a tirar La granada de impacto Desde arriba No lo va a romper Porque hacen esto Si es una pedazo De técnica muy guapa Y coche Que está guay Que también tiene su riesgo Le pueden tirar granada Le pueden tirar fuego Le pueden tirar No sé qué Tío Está guay O sea Van a quitarle Más mecánicas al juego Placarísima ¿no? En fin Más cositas Requisito de precisión Para el despeje de utilidades Los defensores Pueden ejercer Una mayor precisión Al lidiar con las utilidades De los atacantes Como Airjet y Claymore Este ajuste permite Otacantes Confiar más En este tipo de dispositivos Lo he dicho Vale Estamos haciendo un juego Para llorones Vale Es decir Lo típico De que los romers Tienen granadas Y cuando hay una Claymore Lo que hacen es tirar La Claymore al suelo Y como su radio de explosión Es bastante grande Puede destruir Todo lo que hay cerca ¿Qué ocurre? Que ahora esto Lo han hecho Algo más complicado Y así lo van a hacer Para que Los defensores Tengan menos ventaja A la hora de querer salir A la hora de querer romper Claymore A la hora de romper Esos Airjaps A esa habilidad De no me ha colocado Una pared O una puerta Porque ahora El radio de explosión Es mucho menor Con la gran impacto Y tienes que lanzarlo Mucho mejor En fin Escudos balísticos Romper la guardia O ruptura de guardia Explosión El umbral de activación Reducido De 30 Perdón De 50 a 30 ¿Esto por qué? Vale Para que el centro lo sepa Antes Para tu romper La guardia De un escudo Se supone ¿No? War break Se supone que es esto No entiendo que sí Vale Creo que sí Creo que sí Lo he entendido de una manera Pero luego había otra Vale Para tu romper la guardia De un escudo Necesitas hacerle Un 50% del daño Vale O al menos Esto era así antes Ahora con hacerle Un 30% del daño Ya le rompes la guardia Vale Es decir Que si tú le tiras Una gran impacto A un escudo Vale Ahora es más sencillo Que le puedas romper la guardia Vale Igualmente Esto lo han hecho Por el hecho De que ahora Las ganadas Hacen menos daño Aparte de menos daño Hay menos rango De explosión Es como un poco De equilibrio ¿Vale? O sea Vamos a notarlo Pues no lo sé Porque al haberle quitado Rango de explosión Y daño Le han bajado también El tema De su umbral De daño Vale Así que La gallina es que está Por la casa Lo hemos mencionado así Nuestro objetivo Es garantizar Que las ganadas de impacto Siguen siendo eficaces Contra los escudos balísticos Divide del reciente cambio En el daño Consideramos necesario Ajustar el umbral Para romper la guardia Del propietario De un escudo Lo he dicho Vale O sea Ahora es más No voy a decirte Que es más sencillo Porque a la vez Le han reducido Como ya he dicho A la gran impacto ¿Vale? El sistema de ruptura De guardia Depende del daño Recibido Y es importante señalar Que ningún otro explosivo Ha sufrido alteraciones En consecuencia Otros artefactos explosivos Crearán ahora Aberturas más grandes Que antes Vale Esto quiere decir Es que no me he intentado muy bien O sea Esto quiere decir Es que no lo explica muy bien Es que no lo explica muy bien O es en español Que no me entero Vale Nuestro objetivo Es asegurar Que la gran impacto No lo explica Vale Threshold Es que no lo entiendo muy bien La verdad Si hay que lo me lo puede explicar Perfecto Yo no lo entiendo demasiado bien Porque hay dos posibilidades O esto que os he comentado ¿Vale? De que Se te rompe la guardia Mucho antes O Que ahora Dependiendo del daño Del explosivo Debido a que la gran impacto Ahora tiene menos daño Con esto lo que se va a hacer Es que se te va a abrir Menos la guardia ¿Vale? Sin embargo Como ha comentado con un c4 Con un c4 Se te va a seguir abriendo La guardia Muchisimo ¿Vale? De esto que estás así Con el cudo puesto Te tiene un c4 ¡Pum! Se te abre todo el pecho Que dice Señor ya va pronto ¿Vale? Y ahora te tiene un gran impacto Y es como ¡Pum! No se abre tanto ¿Sabes? Digamos no se te rompe la guardia ¿Si quiere decir eso? Vale Igual es que no me he enterado bien O no se han explicado del todo bien La verdad No lo sé Pero bueno gente Como se observa En la matriz del balance Se ha producido un aumento significativo En la presencia de determinados operadores Sin embargo A pesar de este cambio Sus estadísticas de desempeño No plantean ninguna preocupación inmediata Quiere decir que De aquí a un par de temporadas Va a haber cambios de nuevo En operadores que ya hemos tenido cambios Hemos decidido No realizar ningún ajuste En la distribución De las miras de este parche O sea Sería muy raro Sería muy raro La verdad Que metieran Personajes O metieran miras largas A personajes Que Un mes y medio más tarde Literalmente se la quitaran Sería rarete La verdad Como creo que no saben Ni lo que están haciendo Pero como no quieren Que pensemos eso De momento no van a hacerlo Es esencial reconocer Que los gráficos presentados Reflejan solo un pequeño segmento De la base de jugadores clasificados Por debajo de esos rangos Y en la comunidad de los jugadores Más amplia La presencia de estos operadores Es considerablemente menor O sea que según ellos Los operadores Que ahora tienen miras más largas Ahora son menos cogidos Al menos según han dicho ¿Vale? Lo que yo tengo aquí Su presencia fue mayor Al comienzo de la temporada Ya que obviamente Esto es entendible Porque la gente quería ver Todos los cambios nuevos ¿Vale? Y empezaba a utilizar operadores Que antiguamente O anteriormente No utilizaban Pero ahora como tienen miras largas Y miras nuevas Pues las utilizo ¿Vale? Esta tendencia a la baja Sugiere que las elecciones De estos operadores Están impulsadas más por la novedad Efectivamente que es por una fuerza abrumadora Observamos patrones similares Durante la era 1.5 Y según las pruebas realizadas Durante el año pasado Preferimos un enfoque cauteloso En lugar de una reacción inmediata Porque el sistema Aún es demasiado nuevo Creemos que mantener La distribución actual Durante toda la temporada No comprometerá El equilibrio general Además eliminar Prematuramente a estos operadores Podría hacer que los jugadores Cambien rápidamente Al siguiente operador Equipado con Con miras largas Pero es que es obvio Así que ellos mismos Se están dando cuenta Ellos dicen Quitar a ciertos operadores Una mira larga Va a significar Que esta gente Que utiliza estos operadores Por las miras largas Va a directamente utilizar Otro operador con miras largas ¿Vale? En plan Ah, sí, sorpresa Guau Absolutamente para nadie Qué barbaridad Vale Una eliminación precipitada No permitiría Tener tiempo suficiente Para evaluar a fondo Todos los pros y en contras De los nuevos lugares de interés Sobre todo Teniendo en cuenta Que la nostalgia y novedad Siguen fluyendo las decisiones A mí me parece una gran cagada Gente que hayan quitado Las miras 1.5 Pero, bueno Como da exactamente igual Lo que piense Lo que guste Lo que no Pues es lo que hay ¿No? Gente ¿Qué os han parecido Todos estos cambios? Con vuestro permiso Y mientras vosotros Paisando un rico tozo like Yo Que parece que no Pero hablar 17 minutos seguidos Prácticamente Sin respirar Cuesta, eh amigos Así nada Lo dicho Gente Lo dejamos por aquí Y además que me echamos El vasito de Coca-Cola Bien fresquito Justamente para ver Mientras estaba por aquí Pero no hubiera una ocasión Pues bueno ¿Qué os parecen todos estos cambios? En gran medida Creo que son absolutamente Todos malos ¿Vale? Alguno que otro que dice Es oh que guay Pero en su gran mayoría Son malos La verdad En fin No sé por dónde Van a ir Yo creo que Ni ellos mismos lo saben Ellos van cambiando las cosas Y van diciendo Van viendo según Lo que pase En plan Ah, hmm Interesante Vamos a ver Si tiramos esto Hmm Y si ahora metemos esto Ah, interesante En fin Van un poco Dando palos de ciego Pero bueno Mi gente Sin más En un buen siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes